Bienvenidos a Roberto Grela a la guitarra del tango. En este capítulo vamos a hablar de la obra Silbando que graban junto al cuarteto Troy Logrela para el disco Cuarteto Típico. El primer aviso es que la tonalidad del tema original es en Do menor y ellos la pasan a Re. Entonces lo que va a hacer Grela es bajar la sexta cuerda a Re. Es decir, preservamos la misma afinación Mi, Si, Sol, Re, La, Re. Perfecto. Bueno, la obra se inicia con el silbido de Darío Antroilo que se puede escuchar y de fondo Grela va tocando unos pequeños acordes o las tríadas. En este caso Mi menor, Mi menor 7, La 7, al aire en La y esta tensión La 7 con trecena. Perfecto. Y cierra en un cuartal de Re mayor 6, 9. O sea que nos quedó... Muy abierta la seguridad. Después, otro secreto al tocar con la sexta cuerda en Re, les recomiendo tanto sea para leer o para estudiar una obra, siempre fíjense en paralelo con la cuerda en Re. La cuerda 4. Es decir, si ustedes necesitan un Fa sostenido es en paralelo con el Fa sostenido. Si necesitan un Mi, entonces eso nos va a facilitar un poco la lectura al tener cambiada la afinación de la sexta. Lo que va a seguir es un Fa menor y va a hacer esto, o sea Fa sostenido acá, ven... Que es como un Fa sostenido menor que va a un Si7. Y después viene un hermoso acorde. Mi, Si, Sol, Si, Re. Y luego le agrega la novena. Y cambia el voicing en este, donde queda Mi, Fa sostenido a la novena interna en este caso, Sol, queda un clúster muy bello. Re, Re y Mi, otra segunda y el Sol al aire, o sea... Luego va a ir a un La7. Y atención, La al aire y este acorde. Re, La, Re, La, Do sostenido, Fa sostenido. Que es un La7. En realidad es un La mayor, triada no hay séptima, bemol 9. O sea que es un La, Ad, bemol 9. Bien. Luego va a hacer el acorde de Re, max7, aprovechando la cuerda al aire. Re, La, Re, La, Do sostenido, Fa. Hermoso. Luego menor 7 de Mi. Luego Fa sostenido a menor 7. Y aprovecha todas las cuerdas, ¿ven? Suena mucho más amplio. Bien. Entonces nos quedó Re, max7, Mi menor 7, Fa sostenido, menor 7, La, trece, Re al aire. La, Fa sostenido y Do sostenido. Hermosa introducción por lo cierto. Luego sigue la introducción con la sección B. Y empieza haciendo arpegios en Sol mayor. La7, bemol 9 interno. Y nos queda La séptima en el bajo. Bien. Re, max7. Fa sostenido, semi. Todo en arpegios en corcheas. Si7. Este hermoso relleno en Mi menor. Y ahora marca La, Mi7 con bajo en Re, La7, La7 con bajo en Do y Re. Eso sería tiempo, ¿ven? O sea, La7 quinta aumentada, Re menor con ese repique, ¿no? Y ahí comenzamos la sección A. Si inicia la sección A acompañando, tengan cuidado de no pisar sobre la sexta cuerda por el tema de la nueva afinación. Entonces vamos a hacer Re, Si bemol desde la quinta cuerda. Bien. La7 lo mismo. Re, Re7 con La al aire. Y llegamos a Sol menor con bajo en Si bemol. Ahí va a aplicar un relleno interesantísimo. Que termina siendo un Mi7 disminuido. Que en realidad es lo mismo que si fuera un Sol menor 6. Ya no sé sobre ese Sol menor. Va a aplicar esto de acá. Luego toca Mi disminuido. Que funciona para un La7. Marca. Bordoneo hasta el Sol menor 6. La. Ahí aprovecha que tiene el Sol en la sexta cuerda. Y hace La7 con Sol en el bajo. Bien gordo. Y. Re menor. Con el Re, La y el Fa, ¿no? Marca. Y ahora viene otro Fill. Un clásico, ¿no? Si bemol novena. Resuelve. La7 bemol nueve. Resuelve. Lo importante es la mano derecha. Para lograr ese timbre, ese toque. Bueno, ahí toma la melodía Grela. Ahora toma la melodía Grela. Re menor. Cromatismo. Arpegio. Adorna con una sexta como si fueran dos voces. Y repite la nota. Sigue otra vez la sexta. Bordente. Cromático. Para llegar el Si bemol sobre un Sol menor. Y rellena con el mismo arpegio de Mi semidisminuido en forma descendente. Correcto. Luego acompaña con acordes a contratiempo, ¿verdad? Que la va a iniciar con un relleno, ¿bien? De escala. Bien. Ese es el Fill, o sea. Toma Grela la melodía y la dobla con el guitarrón sin frasear. Cromatismo. 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 Luego Grela la va a acompañar sobre Si7 y va a hacer las clásicas segundas menores. Las mugre, ¿bien? Y lo va a aplicar sobre el dominante. O sea, esto. Escala. Mugre. Escala. Mugre. Mugre. Sobre. Un supuesto en Mi menor. Y apoya, ¿bien? O sea, que sería Si7 que resulta en Mi menor. Nos quedaría. Bien. Y después toma la melodía Sol. Y la armoniza en sextas. B2. 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 B7. Aproxima con un Fa disminuido para llegar al segundo grado, menor 7, que sería Mi menor. Acompaña con un Mi menor 7, atención no pisar la sexta cuerda, quinta aumentada como siempre y ahora hace Re mayor y usa la sexta por al aire, bien, apoyatura para el Si7, acompaña, relleno Mi menor, Mi novena, Mi menor 7, ahora va a venir un cadencial donde va a hacer La7 con este voicing, Si bemol 7, Sol mayor, La7 tercera al bajo y cierra, entonces nos quedaría y hace el clásico armónico en 12, Re, La, La, bien, y otra vez volvemos a la parte A donde Troy le va a tocar la melodía, Grela le va a contestar con la primera frase hermosa, bien, y después le va a contestar con una segunda frase, y luego va a tocar una contramelodía toda arriba, uno, y otro cadencial sobre Re menor, disminuido, que podría funcionar como un Si bemol, disminuido que funcionaría como un La7, y llega, bien, y luego va, arriba, de vuelta, con un La al aire, un, y dos, bien, eso es una línea guía para mostrar un Re7, o sea que cierra, acompaña, en sí, copa, La al aire, bordoneo, Re, La7 bajo para un Re7, y resolver en un Sol menor, y va a ser Sol menor 6 con otro clásico de Grela, insisto, vuelve a tocar un semi disminuido en cambio de un menor 6, es decir, Sol menor 6 igual Mi semi disminuido, es decir, la relación matemática es un tono y medio debajo de un menor, logro el reemplazo de un semi disminuido, lo que va a hacer es, inversiones del Mi semi disminuido, y lo va a tocar con doble apoyatura, Bellísimo, continuo acompañando arriba, Mi semi, Un, Re, Un, La7, La al aire, y ahora viene otro relleno de Grila clásico, para pasar a la parte mayor, donde va a usar las cuartas, Interpol en el medio, cuarta, tercera, misma nota, cambia la posición, se escucha, cuarta, esto funcionaría como un intercambio de Sol menor, bien, y primero, lo cual es muy bello porque termina siendo solamente la quinta y la novena y la novena de un re, de un supuesto re, por eso suena más abierto, bien, esa es la sonatidad, o sea que nos queda la quinta aumentada, y hace un contracanto, bien estacato, en pentatónica, pentatónica de Re mayor, para acompañar a un Si7, que es quinto de segundo, reemplazado por un disminuido primero, y luego Si, el relleno de Mi menor, Mi menor 7, o sea que nos quedaría, y para final, La7, armónico en 12, Sol sostenido disminuido con este boicin, armónico en 12, esto sería como un Sol menor, o un La7 si quieren, en bemol 9, armónico en 12, y el bellísimo La7, perdón, este boicin que representaría, séptima, bemol 9, tercera, trecena Entonces ese final nos quedaría, retardando, y final. Gracias por ver el video.